Bueno mis amigos, un fuerte abrazo, un saludo, querido auditorio, que creen, ya nos encontramos acá en la fiesta de Atatlaucan, Morelos, celebrando más que nada al santo patrón de Palzingo, y eso es lo que se está llevando prácticamente acá al son de Rimo del Chinelo, a zona, zona de Morelos. Y es el ambiente que se vive aquí, con este gran ritmo, ese es el ambiente, amigos, y es lo que se está disfrutando para todos ustedes. Y es el ambiente que se vive aquí, es el ambiente que se vive aquí, es el ambiente que se vive aquí. Y es el ambiente que se vive aquí, es el ambiente que se vive aquí, es el ambiente que se vive aquí. Y es el ambiente que se vive aquí, 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 es el ambiente que se vive aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!